en nuestra vida adulta tenemos que llenar tantas formas y formularios que ni siquiera pensamos en el orden de nuestros apellidos primero el paterno y luego el materno así ha sido siempre al menos en países como méxico en los que se utilizan ambos en los últimos años esta tradición se ha desafiado en algunos estados del país la suprema corte determinó que es inconstitucional la norma del código civil que obligaba a que el apellido paterno fuera primero al registrar al menor los padres que registren a sus hijos de la ciudad de méxico podrían elegir qué apellido va primero luego de que la suprema corte de justicia de la nación declarara en un artículo que era obligación que el apellido del hombre fuera primero el máximo órgano de justicia en el país determinó que en una porción del artículo 50 del código civil de la capital mexicana es un prejuicio que discrimina y disminuye el rol de la mujer en el ámbito familiar así la norma limita injustificadamente el derecho de los padres a elegir libremente el nombre de sus hijos la suprema corte de justicia estableció que la decisión de los padres de elegir el orden de los apellidos de sus hijos se encontraba tutelada por el derecho al nombre en relación con el derecho a la vida privada y familiar se resaltó que uno de los factores determinantes de los padres es elegir el nombre de sus hijos a fin de otorgar el sentido de identidad y pertenencia a la familia y que además es un momento personal y emocional que conlleva generar un vínculo especial sin injerencia ni arbitrariedades del estado en el 2013 yucatán se convirtió en el primer estado en reformar su código civil para establecer esta opción para finales de mayo de ese año unos 17 niños habían sido registrados con el apellido materno como el primero estado de méxico aprobó una reforma similar en el 2015 y morelos lo hizo este año aunque el código civil de guanajuato impone el paterno como el primero este autoriza una variación en casos extraordinarios o cuando ambos padres son extranjeros la finalidad es darle los mismos derechos a la mujer como ciudadana que el hombre un orden como el que establece el código civil actual violenta las garantías de igualdad aseguran personas especialistas en el tema es importante mencionar que de aprobarse en todos los estados de la república mexicana las parejas homosexuales con hijos se verán favorecidas ante esta decisión pues actualmente existen casos en donde el proceso de poner apellido tarda bastante tiempo y lo lleva a cabo un juez